Pabón al Congreso Nacional, Flavio, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Y aquí en el Congreso Nacional continúa la insurrección legislativa por parte de la bancada del Partido Nacional que con pitoretas nuevamente, con pitos, tocando cada quien sus diferentes instrumentos que han llevado y también han colocado algunas pancartas como por ejemplo, aquí la instancia se dice se van en el 2025. También libre nunca más. No hay medicinas, no hay empleo, sin seguridad, sin comida. Son parte de lo que dicen los rótulos que en este momento los diputados de la bancada del Partido Nacional están colocando al frente donde se encuentran los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Escuchemos estos sonidos que se dan acá en el Congreso del Pueblo como señalan las actuales autoridades. ¡Gracias! 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 el Congreso Nacional.